En comparecencia ante los diputados de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Alejandro López-Jarquín, informó las secciones del ejercicio 2013, así como los resultados de los nuevos programas sociales que contempla el programa Bienestar. Además, resaltó que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó efectivas las políticas públicas para abatir la pobreza en el Estado en cinco puntos porcentuales de la media nacional de 0.5%. Pedirles a los diputados que de forma conjunta hagamos un frente común para combatir la pobreza en el Estado, que en este momento aqueja a prácticamente el 60% de nuestra población. Respecto al presupuesto ejercido durante los tres años por la sede SOH, anunció que 3.000 millones de pesos fueron administrados, mientras que para el 2014 la legislatura actual aprobó 700 millones de pesos para la aplicación de programas sociales, así como su operatividad. Está teniendo un impacto positivo, es el que otorga uniformes y útiles gratuitos a todos los niños que estudian preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas del Estado de Oaxaca, con una inversión arriba de los 460 millones de pesos. El programa de apoyo a personas con discapacidad, con un padrón de 28 mil beneficiarios y un monto de 175 millones de pesos, el programa de apoyo a jefas de familia desempleadas, que estamos en este momento beneficiando a 4 mil jefas de familia con un monto de aproximadamente 16 millones de pesos. Y sobre todo uno de los programas más importantes que son las becas a jóvenes que estudian nivel superior en el Estado de Oaxaca, con una inversión de 90 millones de pesos y otorgando 24 mil becas en el Estado de Oaxaca. Solamente para contemplar la importancia de este programa, la anterior administración otorgó 4 mil becas en su último año y nosotros en tres años estamos 600% arriba en la aplicación de estas becas para que los jóvenes puedan estudiar, puedan concluir una carrera universitaria. López Jarquín explicó que los programas están dando resultados, debido a que al inicio de la administración del gobernador Gavino Cue Montiagudo, el 67.4% del total de la población era pobre, lo que actualmente se ha reducido 6 puntos, es decir el 61.1%. Ante ello confirmó que se tiene que terminar la marginación en el Estado por medio del trabajo conjunto de todas las instancias y los poderes. En Oaxaca la pobreza debe ser desterrada, tiene que ser un plan de todas las instancias de gobierno, el gobierno federal con la cruzada contra el hambre va a ser su parte, nosotros con los programas sociales estamos incidiendo también en los índices de marginación y la Cámara de Diputados tiene que ser un aliado también del Ejecutivo para que juntos podamos cerrar filas y combatir esta grave enfermedad que así la considero yo y no solamente debe ser con palabras. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión informó Metz Libeltran.